yo guardé y pero está bien bonito a mí me gustaba fíjate el ojo se termina bastante grande la mirada hasta el color de los ojos resalta bastante a mí lo que me llega de los maquillajes de mujer es cuando se hacen esas colitas y para arriba y mira qué chivas se las han hecho a la joana y a la norma se le ve bien que pueden hacer milagros los hombres también por favor diablo más de tres horas por cada uno y habló pero si vas a necesitar un buen así no pero está jodido de la cara jodido de la cara cloro que te he hecho mentira y la preparación y una sola mezcla porque pienso de cita la mano de que una pone la sombra la otra pone la base pero dice que botox no andan para usted no también hacen hacen dice dice no quiero que te quieres poner no quitar si quieres ah bueno quitar si quieres en vez de poner fe ya ves un gran mal pensado así es la doctora hágame cirugía hágame cirugía hasta venir mirame pey 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 ya lo hice pero pero pey pey dice que pero por eso pero está culpando al otro porque dice lo que el otro quiere porque es lo que quiere uno lo que quiere ajá a donde es fuera es que vi que ya venía sudando si si turbo yo por eso no me he empezado todavía besi yo por eso no he empezado a que me maquillen no ya es que van van como por orden para que no quede peligrosa la cara el que maquillate es que si no está de mal maquillarte echarse un poquito de base polvo los hombres pero de ese color no para el universal ah si pero ese es el modo diablo hija no comparez diablo con diablo y esto que saben ustedes donas donitas son rellenas o así normal rellenas para comer es la que más inquieta si fíjate yo creo que la muchacha no te puede maquillar bien Angie porque mira pues deja que te maquillen mira a ver si nadie más grande las pepas a la Angie se ve que tiene buena mano para que para los 15 años no cueste con las niñas y a mí me puede planchar el pelo usted y que te va a planchar tres pelitos para la melena pero está bien chiva me gusta porque tienen de todo tienen tienen agua ajá tienen agua tiene de todo no me gusta porque están bien preparadas disculpe una pregunta ¿de dónde son ustedes? para contratar ajá porque miren la verdad si nos ha gustado a cámara no nos ha gustado el salón es con cara sucia frente a la razón linera 1 se llama Dabalash así como dice la gabacha de ella exactamente gabalash gabalash y que significa gabalash Dabalash ah Dabalash 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 es como no me prometí la distancia callate diablo como dice Dabalash Dabalash es un suero que se pone en las pestañas entonces por eso le pusimos Dabalash porque somos expertas en pestañas más que todo con razón la mirada es bien ajá o sea ustedes le cambian la mirada pues a las personas porque ven a ti con o sea con la gorda allá o sea la mirada o sea pero más que todo es por la pestaña que te hace el favor y realmente tengo un favor de saltar los ganidones que tengo el sabor de eso que te di porque vamos a hacerle como el ojito más alargado porque normalmente estos ojitos son cómodos y así vamos a ajustar esta mire cree que es un maquillaje pero a como les favorezca el ojo vamos a hacerle que se maquillan se maquillan se maquillan bien vamos a querer un favor pero muy grande al de ella si me lo levanta lo más que pueda porque la la está ahí así el de la el le va a tener que levantar uno pero el otro lo va a tener normal cirugía me regalan un poquito de jugueto no niña no no porque la está maquillando hija ahorita ahora te concentres si la están maquillando y mona y vos no te lloraría el ojo si te pones maquillaje no te va a maquillar todavía nosotros superemos que no porque no queremos como que por una infección o algo por la pega de la pestaña o algo yo no voy a poder maquillar aunque te voy a usar maquillaje profesional y todas las normas de higiene y todo eso pero no queremos correr el ojo porque nadie me dijo que podía traer como cochilas para que nadie va a ocupar pero no mejor no y eso habla del profesionalismo ajá y otra hubiera dicho no yo se lo hago no pasa nada y vengan con la misma brocha la va a pasar a ustedes y la misma brocha la va a ocupar para ella pero ellas no pero ellas no hasta ven lo de la higiene lo también lo de la salud de ellas que dicen hasta una infección o algo aquí se ve el profesionalismo solo por ajá pero me gusta solo para ven y venga ajá no solo por que van a pagar ajá y me imagino que después de este maquillaje lavan bien las brochas le quitan vaya mira antes y después ya que no no le van a pagar ya que me maquillen me de mi pagas oíste para por vayas son 30 ajá solamente no ya me dijo ella yo sé que el diablo le paga a la mona que me dijo entre 10 y 12 vaya 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 entre 10 y 12 de la mañana entre 10 y 12 de la mañana no eso no era el precio ya le iba a regar como siempre ay dios no es que están hablando de las mujeres estamos hablando de los chicos no de verdad es que vos si andas con ganas de maquillarte va el diablo aunque sea la vía le echaste maquillamos a hombres para darle uniformidad a la piel y más que todo las ojeras vaya diablo y así como yo y así como yo usted yo soy guapo va pero para resaltar un poquito más mi belleza y las ojeras también no no yo estoy hablando de mí yo no de las chicas yo sé que ellas son bonitas pero es que uno de hombres regularmente los hombres son feos o sea yo soy guapo por eso le estoy diciendo si se podría resaltar un poco más mi belleza creo que la Gladys dijo que ya había café y pan tienes hambre ay yo pensé que sueño andabas querías despertar no vos tienes hambre esto chiste va sin sentido ni uno ni el otro entendí no de verdad cuánto cuánto va a costar el maquillaje a mí ya te dijeron 100 dólares no que nos has metido de verdad se va a maquillar es que él sí es chileño de verdad va en que se regresa un otro ratito y lo maquillamos ya vamos a hablar de frente va va pero estás seguro que te vas a maquillar hay que andar bajo el sol ni sudar porque si no se va a correr nosotros siempre ponemos selladura al final para que el maquillaje dure pero igual no tiene que estar bajo entre las 12 y 1 algo así no es mentira yo me maquillo pero yo uso talco para hacerme el maquillaje es bueno es que él es payaso callante que eso no le quería decir o sea talco de pierna mire yo que talco es malo porque no es para la piel directamente para el rostro pero si hay polvos talco como eso que no tiene color que lo puede utilizar pero no lo utilice tanto en la cara mire cuando es que va a ir regularmente porque como yo soy payaso entonces yo me maquillo y acostumbramos todos en general todos los payas acostumbran a usar talco para sellar el maquillaje y después ya te lo quitan porque también digamos hay veces que entonces yo me he hecho blanco en los ojos y si ya me he hecho una base de esta para cambiar el blanco de color hay colores blancos también para que se adapte a lo que él se ha echado en la cara este es como un color más piel por saber si hay blanco también si se ve bien pálido acaba el color de la piel de ella pálida pálida te dijo anémica te dijo mira ya ahorita ahora tenés para que no te hable en el ensayo cuando se ve el maquillaje la modo diabla no va a ocupar de tu par ahorita no le hable está enojada porque le dijo pálida anémica a mí me dijiste pálido a mi ojo todo menos pálido bien se escuchó Angie dijiste pero vos que te preocupa vos pálida yo negro cuál es el problema vos quemado a Angie ya le dio risa ya te aburriste pues Angie ya te aburriste es que te veo con cara de aburrimiento ya es que ya no me puedes quedar quieta eso para ella es un castigo inquieta eso es inquieta ¿cómo ibas a salir en eso a 15 años? ¿cómo va? ahora no salías en nada Angie en Estados Unidos no salías en nada solo encerrada la escuela de la casa ay dios ni modo y acá si viene si me iba a poner las pestañas donde las chinas donde las chinas como era más barato 25 dólares las pestañas imagínate y aquí solo ellas solo por pestañas cobran 50 es profesionalismo este es chistito pero aquí le va a durar más ya me voy ya me dio hambre ay ya ves que no es mentira que así te me hambre por eso las manos y ya ves que guapo pero bien chicas está bien nos gusta miren ya está la yeka ya la está maquillando haciendo el milagro en la cara de la yeka porque después voy yo también no pero si nos van a hacer un gran milagro a todas a mí me van a hacer un gran milagro conmigo porque por ser tan hermosa mire yo sé que soy hermosa pero me van a aplicar un poco más de belleza un rostro muy bonito yo creo que trae más maquillaje porque con ustedes dos no va a alcanzar oíla 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 seguramente vamos mejor